I dream about him, but my baby he's gone. I need somebody to love. Hola, Ricardo. Hey, Mauricio, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú cómo estás? Todo bien. Hola, Chato. Hola, Chato, ¿cómo estás? Un día especial. Un día de entrega. De hecho, tuvimos la entrevista por Skype. Conocimos un poco su casa, un poco cómo es su familia. Aprobados, entonces. Totalmente. Bueno, entonces, vamos a darle la sorpresa. Ok, ya vamos. Este acá, ¿no? Listo. Gracias. Hola. Hola, Chato. Hola, ¿cómo estás? Un millón de gracias. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todos todos nos de nuevo. Adelante, pasen, por favor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Ay, Chato, hola. ¿Cómo estás? Nueva casa. Es precioso. Es una, en su nueva familia. Lo felicito. Lo felicito por el nuevo integrante de la casa, de la familia. Ay, muchas gracias. Qué belleza. Bueno, Chato les ha traído, de hecho, unos regalos para él, para su estadía nueva, que es una cama, una cama para él, unas carnazas, y un collarcito con la insignia de Woof. Este, bueno, dos collarcitos, que tiene uno puesto, un azul y uno gris. Le mandamos a hacer uno con su nombre, pues, ¿no? Si quiere. Sería bueno, ¿no? Sí, claro. ¿Se queda con Chato o han pensado en algún otro nombre? Queríamos que se llamara Capitán, en realidad. Capitán. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Vamos a sacarte esto. ¿Le puedo sacar la correa? Sí, claro. Mira, sus colores van bien hasta con los colores de la casa, ¿no? ¿No? Sí. Combina. Combina bien con la alfombra, con... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy. Capitán. ¿Qué haces? Ahí, ya. Yo soy tu nueva mamá. Y yo quería saber un poco de la historia del Chato. En el caso del Chato, el Chato ha tenido dos adopciones previas. ¿Sí? Sí. Él ya tiene más de un año en el albergue, con devoluciones y todo. La primera vez estuvo a cargo, bueno, una señora que no supo cuidarlo del todo bien. Se quejó de repente de él y tuviéramos que ir a recogerlo, porque no podíamos dejarlo con una persona que no estaba, digamos, dispuesta a cuidarlo, ¿no? Y la segunda, llega también de nuevo a una familia que no llega a cuadrado del todo. La familia no le hizo mucho caso. Entonces, la idea y que lo que hemos visto en ustedes es que se mueren por un perro, tienen hijos que en verdad lo pidieron desde que le mandó la foto. Sí, sí. Entonces, este... De hecho, consideramos que este perro es para esta casa. A la tercera va la vencida. Ya te quedas acá. ¿Eh? Así te quedas. Y ahora que ha salido del albergue, digamos, tiene las vacunas puestas, nosotros tenemos que recogar de ahí... Tiene todas sus vacunas y le va a faltar una que ustedes le tienen que poner, pero es la última que le falta, ¿no? Perfecto. Ya. De hecho, les dejo sus cartillas para que lo puedan... Muchas gracias. Luis Carlos, Claudia, felicitaciones por Capitán. Gracias. Y Mauricio, gracias por invitarnos acá a ver una experiencia de UF. Gracias. Y les digo que me ha encantado conocerlos, conocer su historia. Pienso que la adopción es súper importante, pero más importante el mensaje que deben recibir todos en casa es la tenencia responsable, ¿no? Así es. Llega una mascota a tu casa y ya no la devuelves, la esterilizas, la llevas al veterinario y eso va a hacer que ya no existan más mascotas sueltas en una casa, ¿no? Gracias. Así que, bueno, un gustazo por todos. Encantado. Gracias por eso, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Chao, Capitán. Muchas gracias a ustedes. Y se queda. Y chao, Capitán. Bienvenido. Gracias, chicos. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Éxitos. Chao.